Patry ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Fotitos para Río ¿Fotitos para Río? Sí, mira el barrigón este que tengo ya, que esto no es ni normal Nooo, a ver, ponte de lado que se vea bien Que de buena mañana, ¿esto qué es? Se supone que todavía le quedan 3 meses para dar a luz, pero vamos la cosa va a que... Que no sé cómo va a acabar Que no sabemos cómo va a acabar eso, eh Que esto no se sabe si va a volver a pasar alguna vez en nuestra vida, así que... Estoy segurísimo, segurísimo de que no ¿Vale? Yo creo que con uno tenemos suficiente Las cosas están muy mal, hoy en día la economía la guerra, el mundo está muy mal no está para estar atrayendo niños Nunca digas nunca